La semana pasada las noticias de atropellamientos de ciclistas y peatones consternaron al país y reiniciaron la conversación sobre la necesidad de mayor seguridad en calles y carreteras. De 2008 a 2017 un total de 338.226 personas murieron de forma accidental en estos espacios, que representan el 48% de todas las muertes accidentales en el país. De manera constante, las personas que pierden la vida en las calles ha aumentado, a diferencia de otros espacios donde los datos fluctúan entre años. ¡Suscríbete al canal!